Bueno, de primera mano queremos felicitar a nuestro querido Gustavo Adolfo porque fue reconocido como ícono del entretenimiento por el Paseo de la Fama de Las Vegas. Gustavo Adolfo Infante fue reconocido con el premio Ícono del Entretenimiento, un galardón del Paseo de la Fama de Las Vegas, Nevada. Y de primera mano del señor Pablo Antonio Castro Zavala, presidente internacional, y Gabriel Castañeda Salas, presidente en Latinoamérica, acompañados de Benito Castro, quien apadrinó este reconocimiento a nuestro conductor, fue que se vivió esta merecida distinción. Y ahora te mereces estar ahí con tu estrella. Muchas gracias Benito. ¿Y de qué trata eso Pablo? ¿Yo? ¿Que me van a entregar un premio a mí? ¿Es correcto eso? Sí, claro. Precisamente aquí con Gabriel Salas, con Benito Castro, mi pariente, venimos desde Las Vegas, Nevada. Este es el cuarto reconocimiento que se entrega de esta categoría, pues anteriormente Emilio Estefan fue galardonado como ícono de la música, el Zaguirre como ícono del cine, Francisco Céspedes como ícono de la música, y tocó el turno al periodista de las exclusivas como ícono del entretenimiento. Así que es el primer periodista y conductor en recibirlo. El paseo de las estrellas, Las Vegas, Walk of Stars, reconoce el trabajo brillante que has desarrollado por casi cuatro décadas. Correcto. Cuatro décadas. Cuatro décadas. Es por eso que Las Vegas, Walk of Stars, queremos hacerte entrega del galardón ícono del entretenimiento por tus aportaciones, aquí dice, ¿verdad? Por su brillante trayectoria periodística y contribuciones en el ámbito del entretenimiento por casi cuatro décadas, firma tu servidor, Pablo Antonio Castro Zavala, presidente internacional, Gabriel Salas, presidente de Latinoamérica, Fermín Castro, vicepresidente internacional, y toda nuestra comitiva Las Vegas, Nevada. Y queremos hacerte entrega aquí como un destacado periodista del espectáculo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y así fue la reacción de nuestro titular, que celebra casi 40 años de llevar lo mejor del entretenimiento y el espectáculo, gracias a la preferencia de usted, su público que sabe que la información va de primera mano antes que nadie y mejor que cualquiera. Yo, la verdad, hace 37 años, casi 37 años que empezamos a hacer esto. ¿Dónde, dónde empezaste? En un periódico vespertino que se llamaba Cuestión y luego en el mundo del espectáculo. Así es. Canal 4 de Televisa con Pati Chapoy. Ella fue mi primera jefa, la señora Chapoy, hace casi 40 años. Bueno, pues qué chulada, qué bendición, se los agradezco profundamente. Lo hago, lo hacemos, somos un equipo de jóvenes profesionales y muchísimas gracias. No, gracias. Para nosotros es un honor, estamos reconociendo tu trayectoria de casi 40 años como ícono del periodismo y del entretenimiento. Muchas gracias. Y para el Paseo de la Fama de Las Vegas, pues es un honor también entregarte esta medalla internacional de honor. Para ti, pues la vamos a colgar aquí. Fuerte el aplauso para Gustavo, por favor. Híjole, no voy a caer por la puerta. Y aún hay más. Espero que hayas traído un camión de mudanzas. Porque tenemos también aquí el pin oficial del Paseo de las Estrellas que han recibido tantos artistas, ¿verdad? Juan Gabriel, Vicente Fernández, Los Tigres del Norte. El Saguirre, mi bien. El Saguirre. Y el Saguirre del pin. Muy maravilloso, el Saguirre. Pablo, muchísimas gracias. Lo valoro. Lo valoro enormemente, Gabriel. Lo valoro enormemente. Benito, Benito. Benito, de mi corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Lo valoro mucho. Se los agradezco. Más gracias, Benito. Muchísimas gracias a Pablo. El Paseo de las Luminarias de Las Vegas, Nevada. Y ahora que baje un poco la pandemia, si Dios nos lo permite, estaremos yendo a develar nuestra estrella a Las Vegas Boulevard. Y ahora ya el strip de Las Vegas, muchísimas gracias, muy agradecido.